La parte alta de la provincia de Napo se caracteriza por su producción ganadera agrícola. Este sector permite el sustento de varias familias, pero en ocasiones invernales todo era diferente. La cosecha de verduras y frutos, como también el ordeño, no fueron posibles trasladarlos de la mejor manera y lo hacían por el río, corriendo peligro de perder toda su producción. Tras la coordinación de las autoridades, se logró en primera instancia construir un puente con piso de madera. La humedad y el paso del tiempo hizo que este material se deteriore. Había un puente de madera, puente mejor dicho de palitos y de eso pasábamos, sufríamos antes con los niños, a la escuela, todo. ¿Y cómo saca los productos usted? Ahora ya hay carreteras, ahí ya entran los carros. Frente a esta realidad, la prefectura de Napo realizó el mantenimiento y reparación de tres puentes tipo bailen. En las comunidades Cascabel 1 y 2 y en Santa Lucía de la parroquia Santa Rosa del Chaco y el pasado miércoles 12 de septiembre, fueron inaugurados. Se encuentran ubicados en el sector de Cascabel, sector de Santa Lucía y nos conducen desde el centro de Cascabel hacia Cascabel 2. En esa parte de Cascabel 2 también hemos construido un puente peatonal en conjunto con la comunidad. Obras que cambian vidas, ¿por qué lo digo eso? Porque el ganadero, el agricultor necesita vías, necesita fuentes, el progreso está ahí, el desarrollo. Entonces yo en calidad de presidente pues muy agradecido por todo lo que se ha preocupado del señor prefecto, no solo aquí en Cascabel sino dentro del cantón y fuera del cantón y dentro de la provincia. Estos cambios consistieron en el reemplazo del tablero de madera a planchas de tol, limpieza de la estructura con hidrolavadora, chorros de agua a presión y pintura que representa a la provincia. Estos trabajos se realizaron también con la colocación de los mismos habitantes del sector. Netamente nuestra parroquia es agrícola ganadera, en tal virtud con las vías que en su momento hacen el mantenimiento, igualmente con la reparación de los puentes. Entonces es muy importante para que nuestros productores y nuestros ganaderos puedan tranquilamente a diario sacar sus productos. Estos puentes facilitan la movilización de los habitantes y de vehículos que transportan bidones de leche, tomates, naranjillas u otros productos para la comercialización en el centro de la ciudad, dinamizando así la economía local. Beneficia para sacar los productos agrícolas, ganadería, leche, la cual es una zona productiva donde se produce a gran escala para poder abastecer lo que es a nuestra cabecera cantonal que es el Chaco. Adicional a estas obras se han realizado otros trabajos como la construcción de varios sistemas de drenajes, mantenimientos viales, como también el mantenimiento de una cancha cubierta que sirve para el sano esparcimiento y recreación de los habitantes.